Antes de que se vaya el Chucky a su casa, queremos el exclusivo para solideros del movimiento que es el que está transmitiendo que le diga por qué, por qué el Chucky no llegó y por qué cobró 12 mil parotes y se chingó el dinero, qué hizo la gente de Facebook, hoy va a saber, hoy va a saber qué fue lo que realmente le pasó al Chucky porque a lo mejor mucha gente quiere a lo mejor una entrevista, mucha gente a lo mejor solamente le llenaron de memes, lo atascaron de cosas, a mí me empezaron a decir que no hay que tu hijo, ¿qué es? Para empezar, vamos a que mejor él se los diga, quién más que él que está con nosotros que le diga a la gente que está conectada y que es Sabadito Sabroso. Que reciba la noticia de Chucky, de por su propia voz, qué es lo que le pasó a Chucky. Bueno, pues sí, estamos acá con toda la banda y después de lo sucedido por Facebook y toda la onda, hoy está grabando por todos los movimientos, por supuesto, gracias a la gente de Chuchito, ver a lo que está, y pues bueno, quedamos, o sea, te mando pedir una disculpa a la familia que le dieron, tratamos mal, cuestiones de no, cuestiones de no poder llegar, y pues no fue porque no quisimos, pasaron cosas mayores a, bueno, no tan mayores, fue algo que gracias a Dios estamos bien, no nos pasó nada malo, nada más, chocó el carro y cantamos. Pero bueno, que toda la banda que nos conoce nos estuvo apoyando, muchas gracias de corazón, y como siempre en Chuchu, que nos seguimos dando la cara a donde sea, que nos seguimos presentando, y muchas gracias a toda la gente que nos apoyó de corazón, de verdad que siempre llevamos en corazón todo eso, no fue cuestión de nosotros, fueron cosas del destino, no nos lo podíamos manejar, nos cerramos en un punto, y ya no quería que sentara a mis papás, y pues salió, se le salió, encontrábamos toda nuestra situación. La familia que se le debía el contrato por 12 mil pesos, que nada más recibimos 6 mil pesos al CIPO, entonces ya fueron regresados 10 mil pesos, no 6 mil, se fueron regresados 10 mil pesos de mi bolsa, tenemos recibos y toda la situación, la familia todavía no está contenta, queda bien que tiene más dinero y extorsiones y toda la noche. Y pues bueno, no podemos hacer nada en esas cuestiones, y pues nada más de nada, pues gracias a toda la banda que hoy nos está viendo desde Facebook, y por supuesto ahí está la aclaración de parte del famoso Chupi, y gracias a Chuchito Vera que nos abrió un espacio acá para explicar este motivo, y ahora sí que algo triste, sí, porque nunca ya, pues nos había pasado algo así, pero estamos contentos porque estamos conmigo, y muchas gracias a toda la banda. ¡Bravo! Aquí estamos. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Bravo Chupi! ¡Bravo Chupi lindo! Bueno, pues ya ven, ahí está la explicación que dio Chukir y subió a vos, para todos ustedes, tuvo un accidente, si chocó el joven, ¿cómo va a llegar allá? Y la gente ahí preguntando, ¿qué pasa el desgraciado? ¿Cómo va a pasar si a lo mejor lo tenían hospitalizado? Y usted ahí, maldiciéndolo, se le regresó el dinero a la familia, y todavía le quisieron multar, y todavía, no sé, le estuvieron ahí diciendo de cosas, al final de cuentas yo no tengo nada que ver, simplemente recibo, mejor yo para qué les voy a explicar, ya les explicó el Chupi. Así que, vamos a seguir bailando, gracias a aquel Loyola, a Bichao, que tuvo, que ya dijo, que ya les dijo, ya les explicó, y bueno, felicidad. Lootas y señor, y que todo el mundo se divierta para acá. ¡Dale! ¡Cuándo? ¡Camlí' que segundo, salvo, ¡Dale! Solideros en Movimiento Tener Toda la banda, cantos en los calles Toda, pero toda, la pato, todo ¡Vamos a hacer un encanto, sí, señor! Toda la banda, dale, 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 dale Sabrosos, esta noche ¡Vamos a arrancar, señor! ¡Llegó la rosa, la obra! ¡No hay baboso, Ismael! ¡Con la rueda de nunca tu piel! ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos a bailar! ¡Ves con Mr. Choque! ¡Vamos! ¡Solideros en Movimiento Tener Toda la banda, dale, dale, dale ¡Oye! ¡Vamos a arrancar, señor! ¡Y que sube! ¡El señor goza! ¡Dice! ¡Y toda la banda, noqui, noqui, noqui! ¡Loca con los huesos! ¡Ya llegó el famoso! ¡Joder latito! ¡Joder, joder! ¡Vamos a borrándose con los huesos amigos! ¡Ya llegó el famoso huesos! ¡Dale! ¡El hueso! ¡Diente para el hueso, para el hueso! ¡Hueso! ¡Va! ¡Y la! ¡Sabe! ¡Y que suene bonito! ¡Espgood! ¡Sabe! 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 ¡Es anonimo! ¡Sí! ¡ishi! ¡Diente para el hueso, para el hueso! ¡Loca dos, c***, 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 c***! ¡Sonidos en mån a las dos! ¡Eh! ¡Es apazo! ¡Es apazo, pinche conejo p***! ¡Va! ¡Es apazo! ¡Eh! ¡Sabe! ¡Sabe! Oh, la voz del poblano, wow, famoso, la pejita, choselita y pepa, encierta, venga a parizar, venga a para rueda, venga a organización, voto los caposos, voto el plus, voto la masa, va, eh, eh, famoso, voto el recato, voto la bota de San Pueblo Z, voto los caposos, voto la nota, papá, ya estoy detrás, venga a parizar, vivamos, voto la nota, lo monta, publiczione, Venga, gozo, goyote Y todo su bella Que suele Llegó el vagoso, venga Esta noche de 2001 Venga, dos, tres, dos Venga, dos, tres, dos Ya llegó Venga, venga, venga 2003, otra vez Organización Venga, venga, para la banda, para la banda M-H, rapa Que suele, que suele Venga, gozo, Mario Quizá, recuerda Venga, para la banda, para el pacho Para la banda, para la banda, para la banda Venga, toda la banda, todo el coño Tóna, dos, tres, tres, dos, tres, dos Venga, gozo Que suele Quizá Venga, gozo Y a tu santo, falla Venga, gozo, brillando Venga, gozo, pata Venga, el pecho Venga, señorito Venga, gozo Y a dorado Ma, vamos a ver Rover Venga, vamos a ver iciency Venga, vamos a ver כי Venga acá el dedo, venga para la vega, con la banda Salvato El baboso Peti, el caché, el toro, el baboso malo de color la bella Pa, 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 pa Y me suene, dale, dale Sabroso, con la banda se ha brillado, siempre todos los guerreros 13 Todas las bandetas, venga, venga organización Un otro W, H, WK, 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 wKWK, WKWK, WKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWK atmWKWKWKKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKINKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKWKW la Vamos a empezar, y que se ve mania va, esta noche vamos aникendo Vamos a bailar, dice Chato, chato, estrella La paposa entera Como la niña es blue Y toda la taza Bueno, lloradón, hueso Hueso, hueso, hueso Toda la paposa La hueso va a día, papá ¡Vale! Ya llegó la pata famosera Toda la taza, papá ¡Vale!